En cumplimiento con los compromisos establecidos en la Estrategia para Avanzar en la Recuperación de la Paz en Zacatecas, la Secretaría de Seguridad Pública capacitó a estudiantes de preparatoria en materia de prevención del delito cibernético. Lo anterior tiene como objetivo generar conciencia entre la población sobre el uso de las tecnologías de la información, la seguridad digital y prevenir la comisión de los delitos a los que están expuestos las y los ciudadanos. La Secretaría de Seguridad Pública ha establecido la proximidad social y prevención como un eje fundamental en la transformación de Zacatecas, por lo que mantiene acercamiento y capacitación continua en niñas, niños, adolescentes, jóvenes y diversos sectores de la población para que a través de la información y la participación ciudadana se avance en la cultura de autocuidado y colaboración. En seguimiento a estas acciones de capacitación, a través de las cuales se busca recuperar la confianza en las corporaciones policiales, elementos de la policía cibernética asistieron al Colegio del Centro en el municipio de Zacatecas y Colegio de Bachilleres en Guadalupe, en donde capacitaron a aproximadamente 500 estudiantes. En el taller, que fue dirigido a jóvenes de preparatoria, se mostraron las diferentes modalidades de los delitos cibernéticos, medidas de seguridad, recomendaciones y medios de contacto para el apoyo y prevención de este delito, así como asesorías para disminuir las afectaciones sociales y económicas. Para contactar a la Policía Cibernética, la Secretaría de Seguridad Pública pone a disposición la línea telefónica 492-124-6037, a través de la cual podrán solicitar información, asesoría y acompañamiento.